Bueno, Shalom, Rastafari, bienvenidos a todos. La fecha es lunes, junio 20, 2016, son las 9.56 minutos pm. Habla Rastalón Sotreferri y reportamos para la Sociedad de León de la Triudad de Judá. Vamos a intentar esto de nuevo. Hemos tenido bastantes interrupciones. Entonces, ya pasó el Shabbat, del cual vamos a utilizar para continuar presentando acerca de él. Es decir, el sábado que acaba de pasar, a él le correspondía la lectura semanal Rastafari, número 35, la cual es titulada en el hebreo Naso y en el español Toma. Es decir, un ejemplo sería como levanta, toma. Ahora, esto es en relación a Salomón y, pues, por ley, tiene que ver con Rastafari, sin duda. Vamos a entrar a presentar detalles que no solamente, pues, tienen mucho que ver con la lectura semanal Rastafari, número 35, toma. Pero, pues, como dijimos, es inevitable separar ese tema con la verdad revelada a nosotros en luz de Rastafari. Esa palabra profética revelada a nosotros en este tiempo. Lo que queremos dejar muy claro es que videos como los que hemos estado presentando, en donde nos enfocamos en la evidencia que nos lleva a aceptar que, pues, Etiopía está inculcado a través de las completas escrituras, aunque a primera vista, vista superficial, parece no serlo. Incluso estos estudios que vamos a presentar, pues, demuestran con claridad como la realidad de que Mañelic es hijo de Salomón y Shiva. Es lo que nosotros clamamos ser la verdad y no hay ninguna otra, aunque también, pues, la información que presentamos no va a ser directa, así como el decir en la Biblia, Salomón tuvo una hija con la reina de Etiopía y su primer hijo es Meñelic. Así no va a ser. La gloria de Jehová es esconder su palabra. Honra de reyes es escudriñarla. Debemos buscar en la profundidad de nuestras almas, corazones y en las Escrituras para demostrarnos dignos de recibir honra de reyes, honor de reyes, escudriñando, escarbando por ese tesoro, si es que lo valoramos de tan grande manera. Lo que queremos dejar claro es que estas presentaciones no son para convencer a nadie de que esto es verdad. Esto es verdad sin importar lo que nadie piense. La más fuerte evidencia es la vida ejemplar de Haile Selassie I. Pero, como Ras Afari sabemos que esto es cierto y no necesitamos de más evidencia. Pero, esto es para nuestro crecimiento. Para nosotros avanzar en nuestros estudios, en nuestro aprendizaje, en nuestra forma de juzgar. Así, obtener una espiritualidad más elevada, un entendimiento más extensivo, un pensamiento más profundo, una inteligencia más probada, más demostrada, a través de las pruebas, digna de ser llamada como la ultimada verdad. Todas estas cosas que presentamos es para nuestro bienestar como seres individuos, así como en el sentido colectivo. Así es que no hay que confundir el hecho de que sabemos lo que sabemos porque es lo que es y pretender que por esa razón no debemos de avanzar en nuestros estudios. Esto nos prepara para ser mejores en la vida. Esto realmente nos ayuda a discernir la verdad de la mentira y poder distinguirla con claridad. Nos ayuda a pensar de una manera más abierta, una manera más avanzada, más elevada. Y por resultado, entonces habríamos obtenido una forma más digna de cómo comportarnos, cómo expresar nuestra personalidad en la vida actual, a través de estudios como estos, haciendo preguntas que nadie se atreve a hacer. Y juzgando un juicio justo, no parcial, nomás buscando la ultimada verdad, cosa que no se pone en práctica en mayor parte del mundo, porque tenemos la costumbre de inclinarnos a lo que nos conviene, cosa que no se puede hacer. Cuando estudiamos la Biblia, incluso no debe de ser para demostrar que Rastafari es verdad. Rastafari es verdad. Eso es... No se puede... No hay ninguna otra forma. No hay ninguna otra verdad a la que vamos a llegar. Eso es automáticamente garantizado. Pero cómo llegar a entenderlo? Más a través de una mente clara, limpia. Es decir, no más leer la escritura por lo que es y realmente intentar llegar a la profundidad de lo que se dice, sin estar dando favor o favoreciendo este movimiento o aquel movimiento o esta idea o esta idea. Entonces, pues, queríamos al menos introducir esta presentación con esa explicación. Es para nuestro bienestar, nuestro crecimiento. Y crean lo que nos ayuda mucho, el estudiar la palabra de tal manera, entonces encontraríamos que en casos de... O sea, casos comunes y corrientes que vemos día tras día, veríamos el cambio y el progreso en la forma que confrontamos los juicios que tenemos que hacer inevitablemente día tras día. Vamos a notar que con el estudiar la palabra de tal manera, habríamos mejorado la forma de comportarnos y habríamos mejorado las características que reflejamos o que demostramos, que representamos. Y habríamos conquistado y superado la personalidad de nuestro ser antiguo a un ser superior. O sea, y superior en el aspecto sano. O sea, es decir, en la forma saludable de superior. Superándose uno cada día más y tomando mejores decisiones que por resultado mejoran el bienestar de la familia, de nuestros amigos, de nuestras comunidades, de nuestras propias vidas. ¿Y cómo? Pues a través del poder discernir o discernir entre lo que es justo y es injusto, entre lo que es correcto y lo que es incorrecto, entre lo que es necesario y lo que es simplemente deseo. Al menos testifico que en lo personal se allegan a mí gentes que son por lejos más grandes que yo de edad y nunca falla Jehová nuestro Dios utilizarme como herramienta para expresar a ellos con una gran claridad y en una forma muy sencilla, la forma que deberían de comportarse nunca falla, gracias al estudiar. Entonces, primer crónicas, capítulo 22, versículo 9. Antes de que empiésemos, las cosas ocultas le corresponden a Jehová nuestro Dios, es decir, su gloria, la cobertura, lo que cubre. Más las cosas reveladas pertenecen a nosotros, sus hijos y hijas. Gloria de Jehová nuestro Dios es esconder su palabra, honra de reyes es escudriñarla. Es un tesoro, hay que valorarlo, hay que escarbar hasta la profundidad que sea necesaria para encontrar, no solamente las cosas que están en la Biblia, sino encontrar a nosotros en esta búsqueda. Uno se encuentra a sí mismo. Y muchos no podemos recibir la revelación Rastafari porque tenemos corazón pesado, en culpa, en engaño, en vanidad, en orgullo. Pero debemos hacer todo eso al lado y entender que la expresión de nuestro ser por dentro se refleja en nuestra habilidad de recibir las cosas ocultas. Si uno no es digno, al menos al exento que juzgue Jehová nuestro Dios para recibir de sus secretos, es porque nuestro corazón es malo. Y pues todos sufrimos de esta situación, pero hay formas de al menos superarlo. El cambio en el comportamiento físico no necesariamente te va a detener de al menos en la intención y en la purez del motivo, de la mente unido en el espíritu del corazón para llegarnos al menos en espíritu a las cosas que a través de nuestro comportamiento físico estamos lejos de ellas. Hay que no dejar que lo físico sea barrera para obtener lo espiritual. Primero lo espiritual. Entonces veremos que los cambios físicos se manifiestan al tiempo y a la voluntad de Jehová nuestro Dios siempre y cuando hagamos nuestra parte, ejerciendo nuestro máximo esfuerzo que podamos para hacer el cambio. Pero se recomiendan primero los estudios para purificar el corazón. Y si empezamos a recibir de los secretos, empezamos a testificar que estamos cambiando. Y hay algo dentro de nosotros que Jehová nuestro Dios encuentra agradable, satisfecho con lo poco que podamos dar. Y él nos recompensa con este conocimiento, con la relación íntima de conocer lo que oculta al resto del mundo. Habiendo dicho eso, ahora podemos empezar. Primer Crónicas, capítulo 22, versículo 9. Dice, he aquí un hijo te nacerá. Hacemos mencionar de una referencia que es en relación a esto, la cual se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 9, si no estoy equivocado, versículo 6, pero continuemos. He aquí un hijo te nacerá, el cual será varón de reposo, porque yo le daré quietud de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Primer Crónicas, capítulo 22, versículo 9. Se habla de un hijo que será llamado Salomón. David está hablando a Salomón en este pasaje. El Kebranegesht es el libro de la gloria de los reyes de Etiopía. Ahora, el autor empieza diciendo que después de buscar y encontrar dentro de las librerías del imperio Byzantium, Constantinopo, en lo que hoy en día es como Estambul, en Turquía, lo que fue por largos periodos de tiempo un imperio relativamente cristiano. O sea, no nada que ver como el Vaticano Roma. Al menos en el imperio Byzantium, el cristianismo era más puro. Después de encontrar dentro de las librerías, dice el autor, creo que así dice el autor, Gregorio, del Kebranegesht. Se hacía la pregunta, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es la gloria de reyes? ¿Qué es lo que hace un rey? Un rey. ¿Serán los caballos, los ejércitos, el territorio conquistado? Pues es Jehová nuestro Dios lo que hace un rey. Y debemos de buscar con todo para obtener parte en las cosas que llegó a nuestro Dios oculta o esconde del resto del mundo. Para que haya luz en nosotros y resplandezcamos incluso en las tinieblas. Ahora regresando al tema, He aquí un hijo te nacerá, el cual será varón de reposo, porque yo le daré quietud de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. El versículo número 7 empieza diciendo, Y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mi palabra de Jehová, diciendo, Tú has derramado mucha sangre y has traído grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí un hijo te nacerá. Entonces, la forma fácil y inefectiva de expresar lo que vamos a concluir, es decir, está muy claro. David le está diciendo a Salomón, he aquí un hijo te nacerá. No está diciendo, a mí se me dijo que a mí me nacerá un hijo. En realidad David le está diciendo, un hijo te nacerá. Esta es la forma sencilla y directa, muy clara de decir que no está hablando de Salomón. Pero es muy limitada esta respuesta. Hay que encontrar más profundidad para obtener más sabiduría. Aunque pues con eso basta y sobra, ¿verdad? Porque pues es muy claro. Pero hay más, hay más. Ahora, el Kebran Ekesht, Gloria de los Reyes de Etiopía, dice algo muy curioso. Dice que los escribas hicieron algo respecto al nombre de Salomón y acreditaron a Salomón por ser Salomón, sabiendo los escribas que él no es Salomón, para confundir a los judíos. Para que se retorne o para que entiendan la tontería de su orgullo y que dé a luz la maldad en el corazón. Es decir, como humillarlos, pero para que entiendan que se deben hacer humildes ante Jehová, nuestro Dios. El día que sepamos que nosotros tan exaltados en nuestro orgullo y vanidad, para que nos veamos como ridículos por haber pensado tan grande locura, cuando las cosas son tan claras. El Kebran Ekesh dice que tipos como Elijah, Elías, estaban muy informados y sabían claramente que Salomón no era el Mesías, así como muchos judíos pretendían que lo fue. Y en parte esto es muy cierto, porque Jehová, nuestro Dios, pone a todo hombre sobre la tierra a prueba para que llegue a una conclusión, que no somos nada, pero llegándonos a él, podríamos llegar a hacerlo todo. Pero antes debemos de hacernos humildes, humillarnos ante él, entendiendo que nuestro orgullo y vanidad es falsa y que realmente no sabemos nada. Y pues en nuestro propio orgullo nos exaltamos en vano, siguiendo, persiguiendo una imaginación descreditada a las claras. Pero cómo detectarlo, estando en las nubes, creyéndose ser la gran cosa. No, yo sé toda la verdad, porque esto es así, y yo ya estudié 20 años y yo sé todo. Entonces, para que nos encuentremos como payasos en nuestra propia vanidad. Y esto es muy cierto, y es lo que encontramos aquí. La Biblia tiene muchas cosas ocultas, pero muy obvias para quien realmente busca con un corazón puro. Al menos en su intento o en su iniciativa de estudiar la palabra, teniendo como propósito algo de lo cual llegó a nuestro Dios, puede clasificar como agradable o satisfactorio. Que sea eso, yo no podría decir, afortunados somos de haber sido elegidos y escogidos. Y pues, así es. David dijo a Salomón, bueno, ¿cómo continuar con esto? Muchas cosas que podríamos decir Salomón. Entonces, lo que sí no sabríamos decir es si David intencionalmente incluso está jugando con su hijo. Y no es decir jugar así como en el sentido equivocado, pero no sé si él mismo intenta iluminar a su hijo a la realidad de la situación y ponerlo a prueba a él. O si David él mismo actuaba en su misma vanidad, pretendiendo que su voluntad se iba a establecer. Y ese es el problema con el hombre. Que queremos hacer la revelación de Jehová nuestro Dios a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Pero Jehová siempre va a poner a prueba al hombre, va a partir la pezuña y va a rumiar la comida. Para librar sus obras, las cuales trabaja el Espíritu Santo, de corrupción humana. Porque el hombre no le va a decir al Creador qué va a hacer él. Entonces, lo más seguro es que David, en su vanidad, creía que él se salía con la suya dictando a su manera lo que no va a hacer. Pero pues existen diferentes posibilidades. La verdad no sabría decirlo con exactitud. Los escribas, incluso quizás tengan que ver con la forma en que las escrituras son escritas. Siendo que ellos las escribieron. Ahora, aparte de esto, las escrituras guardan secretos, las cuales son para nosotros en estos tiempos que todo es revelado. Secretos los cuales el judío o el israelita común no creo que habría manera de haberlo sabido, a menos que se le haya revelado de arriba. Pero los estudiados, los fariseos, saduceos, escribas, la gente del templo, ellos sí deberían de haber reconocido las muchas señales que nos llevan a la única verdad. Pero cuando uno está, cuando uno está como inundado en orgullo, uno no puede ver lo que va a hacer en su contra. O sea, automáticamente uno, o sea, honestamente uno que está hundido en orgullo y vanidad, a leer algo y decir que no ve lo que uno dice, yo creo que en realidad están hablando la verdad al decir que no pueden ver. Que para ellos es muy claro que no dice lo que uno les está presentando. Pero ese es el problema con el pecado. Debes de ser cubiertos con la remisión de pecados que Jehová, nuestro Dios, nos ha entregado. Debes de utilizar la liberación de la culpa a manos del Creador que nos ha creado. Muchos se ciegan a la oscuridad de rechazar lo que es revelado, queriendo establecer por sí mismo su imaginación, su vanidad, para no caer de su nube, para no tener que confesar que el orgullo los ha cegado a pensar locuras que son muy claramente descreditadas si uno hace un estudio así como con corazón libre de orgullo y vanidad. De cual manera, lo que queremos decir es que al decir que he aquí un hijo, te nacerá el cual será varón de reposo. Porque yo le daré quietud. Existe una serie de palabras las cuales son en lugar de varón de reposo. Y aquí es donde empiezan a manifestarse las revelaciones. Entonces, el decir de reposo es menújaj y le daré quietud sería nuaj. Ahora, nomás en escucharlo, en un sentido superficial, nuaj se escucha como noé. O sea, descanso, tranquilidad como noé. Pero, nuaj, nuaj se escucha como noé. ¿Qué queremos decir? Es decir, que uno debe de entrar a un arca para superar la inundación de iniquidad y encontrar descanso, reposo, quietud. Como dice aquí, varón de reposo. Reposo siendo menúja y porque le daré quietud, es decir, nuaj, le daré descanso, reposo. Ahora vamos a ir un poquito más profundo en relación a la palabra menúja. Es decir, la concordencia es el H4496. Menúja, menúja, descanso, reposo, condición de descanso, tranquilidad, pero una tranquilidad más elevada. Lugar de tranquilidad o de reposo, habitación de reposo. La, o sea, la raíz de esta palabra es, la concordencia es el H4495, la cual es manúaj, manoaj, es decir, buscar descanso para una mujer. Manúaj, es un danita, es de la tribu de Dan, padre del juez Samson, habitante de la ciudad de Zorra, que era dentro de la provincia de Judea. Manúaj, y aquí es donde viene en relación la lectura semanal Rastafari número 35. Toma, levanta, ¿qué vamos a levantar? Vamos a levantar el ras, la cabeza, pero no la nuestra porque no somos dignos. Vamos a levantar la cabeza de él quien ha sido elegido por él quien es el rey de reyes de Etiopía, como el ras a quien seguir. Entonces, nomás para darnos una idea hacia dónde nos dirigimos con esto. ¿Quién es Samson? Samson, muy famosísimo por los candados, los dreadlocks, los rastas de su cabello. Muy, muy claro es que Samson es un nazareo. Incluso Samson, al parecer, es el último de los jueces. Esta palabra de que un varón de descanso debería ser suficiente para uno aprendido para hacer una conexión con que es clave, es clave. ¿Quieren hablar de que matria, de la numeración de los nombres? Estamos en los libros, en el libro de los números. ¿Por qué no numeramos la letra al valor que debemos ser capaces de atribuir a él? Moisés dice algo muy curioso, lo cual no aparece en el inglés, lo dice de otra forma, pero se encuentra en el libro de Hebreos, Epístola de Apóstol San Pablo a los Hebreos. ¿Qué capítulo? No recuerdo, quizás sea el capítulo número 12, pero dice, y porque la relación es tan grande, es necesario dirigirnos hacia esa escritura. Esperemos poder encontrarla con rapidez, porque vamos a ver lo que hay que, lo que tiene que entregar esta escritura. Lo más probable es que es el capítulo 12, donde se empieza a hablar, por fe este, este, el otro, por fe esto, esto, el otro, por fe. Veamos aquí. Quizás, no, es el capítulo 11 al parecer, capítulo 11, versículo, empecemos con el versículo 23, dice, Por fe Moisés nacido, fue escondido la gloria de sus padres por tres meses, porque le vieron hermoso niño, y no temieron el mandamiento del rey. Por fe Moisés echó ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser afligido con el pueblo de Dios, que gozar de comodidades temporales de pecado. Esta es la dificultad, recibir Rastafari es abandonar el mundo. Las riquezas que nosotros clamamos no son comodidades a este mundo de pecado, al contrario. Las riquezas no podemos testificar a ellas o demostrar en aspectos o en formas materiales, en ganancias económicas. Aunque, aunque se puede saber con seguridad que, al menos lo que se requiere para vivir, se nos entregará. Y no es decir que algunos no pueden alcanzar a recibir de beneficios económicos y físicos, materiales, de este mundo. Más, yo no sabría decir, porque muchas veces esos pensamientos se interfieren con lo que es el llamado. Yo no sabría decir cada quien a su medida y a su capacidad. Pero incluso Moisés tuvo que abandonar la vida de comodidad bajo Faraón y prefirió el ser afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales de pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Prefiriendo mejor, mayores riquezas, o teniendo, dice, por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Porque miraba a la renumeración. Renumeración. Cosa que encontramos interesante porque en el inglés no se traduce de esa forma. Renumeración. Gamatria. Quieren hablar del Sojar, quieren hablar del Kabbalah, quieren hablar de estas cosas que demuestran misterios, secretos. Los secretos los platicamos libremente, así como libremente los hemos recibido. Pero ocupamos abandonar el mundo y sufrir con Cristo diario, muriendo y cargando la cruz. Y eso pues es abandonar las comodidades que este mundo tiene que ofrecer bajo el cargo de Faraó. No es fácil, pero tenemos más grandes tesoros, riquezas en el vituperio de Cristo. Viendo hacia la renumeración. Ahora, tipos que estudian esto deben de ser capaces de poder entenderlo, pero ¿cómo? Al menos que uno quien haya sido enviado les explique. Ahora, continuando con esto de la renumeración. Tendríamos que dirigirnos a la lectura, la cual pertenece a la lectura dentro del Hafterra para la porción número 35, titulada Tom Naso. Pero antes de dirigirnos ahí, nomás vamos a hacer breve mencionar la palabra que es en lugar de aquí como dice Porque yo le daré quietud, ahora esta palabra en el hebreo, en lugar de yo le daré quietud, la palabra de origen es esa nuaj. Es decir, la concordencia para esta palabra nuaj es el H5117. El sentarse, el establecer a uno abajo, es decir, colocarlo. El arrollidarse, ponerse de rodillas, así como un camello. El recibir aliento, el respirar, el establecer campo, el asentarse, el campar. También es utilizado de cosas no animadas, es decir, sin alma. Cosas, por ejemplo, el arca de Noé, el asentar, el apacentamiento, el establecerse, el acomodarse, el sentar, básicamente. Y del arca del pacto. Incluso, es en referencia a esta palabra nuaj, al espíritu de Jehová nuestro Dios, apacentándose, osentándose, colocándose, estableciéndose sobre un individuo. Incluso, significa el dejar, el dejar, el dar alivio, el dar descanso, el descansar del empleo, por ejemplo. Entonces, siempre tenemos la dualidad de las palabras. Tenemos un aspecto que es, por ejemplo, femenino, recibir, y masculino, dar. Dar descanso, recibir descanso. Es un ejemplo de cómo cambia tan dramáticamente del establecer, sentar, encampamiento, encampar o establecer. Y al dejar, al dejar ir, al dar descanso, al retirar. Entonces, vemos esa dualidad. Ahora, veamos aquí antes de dirigirnos. Bueno, voy a leer un poco más. Dice, Él edificará casa a mi nombre. O sea, incluso dice, Él, no tú, Salomón. Él edificará casa a mi nombre. Más incluso esto, en su forma original, es Jehová hablando, diciéndole a David, Él me será a mí, por hijo, y yo le seré padre. No tú, pero con la tributación, o con el atribuir a la simiente de David en lo físico. Continuando, dice, y yo le seré padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Es muy claro, si en Etiopía no se haya establecido el trono de David por tanto tiempo, no habría manera de que esta Biblia fuera cierta, fuera verdadera. Porque no hay en este mundo rincón que no se haya investigado y en ningún otro lado hay un clamo de que el trono de David se haya establecido. Solamente en Etiopía. Si no aceptamos que el trono de David en Etiopía es legítimo, es mejor tirar la Biblia a la basura. Porque entonces Jehová, nuestro Dios, habría mentido. No dice que voy a hacer caer del cielo un trono de repente a David. No dice que se va a aparecer muy de repente en Jerusalén un trono a David. Dice que nunca faltará hombre, varón de Israel, que sentase sobre su trono. Y esto es una cosa tan muy clara, tan básica, tan directa, tan obvia. Si no aceptamos el trono de David establecido en Etiopía, no tiene caso creer en la Biblia. Porque entonces en varias ocasiones Jehová habría demostrado ser un mentiroso. Y sabemos que eso no es. Pero el racismo, el orgullo, la vanidad. O sea, ciega al individuo. Ahora pues, bueno, voy a leer otra vez. Dice, él edificará casa a mi nombre y él me será a mí por hijo. Y yo le seré por padre. Y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío. Para siempre, dijo. No, no, no para un corto periodo de tiempo. Y luego va a aparecer otra vez. Para siempre. Ahora pues, hijo mío, sea contigo Jehová y seas prosperado y edifiques casa a Jehová tu Dios como él ha dicho de ti. Bueno, aquí le dice como él ha dicho de ti. David está muy equivocado. Y vamos a ir en detalles al respecto por qué. Incluso David es, o sea, está perdiendo la cabeza. Y Jehová, bueno, ha dicho de ti, me disculpo. Ha dicho de ti que de ti nacerá un varón. He aquí un hijo, te nacerá Salomón. Tú no eres el Salomón del quien. Yo hablo. El cual será varón de reposo. Y está la clave de Menoah. Menoah. Menoah, padre de Samson. Samson es... Ahorita vamos a ir en detalles cerca de eso. Porque Samson tiene todas las claves para... Para tener un buen entendimiento de cómo iba a venir el quien es de traer salvación a Israel. En el aspecto individual, pero incluso no se refería al rey de reyes. Él hará una obra que incluso, aunque no la dijeran, no íbamos a creer. Porque íbamos a encontrar controversia en la obra de Jehová, nuestro Dios. Ni aunque enviara a los míos a decírselo, lo creerán. ¿Dónde está esa escritura? No tengo la menor idea, pero sé que está en la Biblia. Dice... Y Jehová te dé entendimiento y prudencia. Y él te dé mandamientos para Israel. Y que tú guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado. Si cuidar es de poner por obra los estatutos y derechos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues. Y cobra ánimo. No temas, ni desmayes. Veamos aquí. Quiero encontrar... Más adelante. En... El versículo 17 dice... Así mismo mandó David a todos los príncipes de Israel que diesen ayuda a Salomón, su hijo. Diciendo... ¿No es con vosotros Jehová vuestro Dios, el cual os ha dado quietud? Quietud, de todas partes, les hace la pregunta. Porque él ha entregado en mi mano los moradores de la tierra. Y la tierra ha sido sujetada delante de Jehová y delante de su pueblo. Poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová, vuestro Dios. O sea, ayúdenle a mi hijo Salomón en encontrar a Jehová. Porque no es también vuestro Dios Jehová. Aquí lo dice muy claramente. Poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová. Vuestro Dios. Y levantaos y edificad el santuario del Dios Jehová. Para traer el arca del pacto de Jehová. Para traer el arca del pacto de Jehová. Y los santos vasos de Dios. A la casa edificada al nombre de Jehová. La palabra ahí donde dice buscar es drash. Drash. Derres. Derres. Es decir, el estudiar, el buscar, el investigar, el componer un libro estudiosamente, el hacer justicia, el juzgar como hacer justicia. Y el también significa el permitir ser acercado. O sea, permitir que se acerquen a ti. Y el acercarte. Es decir, si yo vengo con este testigo y la evidencia es fuerte. El permitir que el evangelio sea recibido por tu parte. O sea, tengan cuidado de escuchar en respecto a mi palabra. Abran las puertas de las entradas de los sentidos cuando se trata de mi palabra. Porque no saben dónde estoy yo. No saben en quién me encuentro yo. Y no saben qué boca va a testificar a las cosas que ustedes dicen, quieren saber. Pero pues uno empieza a hablar y el comportamiento común de la persona que no quiere recibir es, ah, son tonterías. Ustedes rastafari no saben lo que hablan. No, el quien busca, el quien está escarbando, no le importa quién sea el quien está hablando. Cuando empieza a escuchar cosas que son de la palabra de Jehová, nuestro Dios, se compromete a, platícame más. A ver, dime todo lo que sepas. Ocupo, ocupo yo, yo estoy buscando con todo. No con, o sea, no limitado a mi racismo, a mi orgullo, a mis ideas, a mi imaginación, a mi imagen y mi semejanza. Estoy dispuesto a escuchar a todos porque tanto me importa esa riqueza. Más, si uno no hace justo juicio de tal manera, pues, deja pasar la oportunidad. Y quién sabe si volverá a aparecer. Porque muchos no somos. Ahora, habiendo dicho eso, creo que sería, pues, buena idea dirigirnos al libro de los jueces. Porción de estudio que, de hecho, le corresponde a la lectura semanal Rastafari número 35, titulada Toma, Levanta, Naso. El capítulo, empezaba la lectura con el capítulo 12 o 13, creo que era. Quizás, ¿cuál era el capítulo? No, de hecho, sí, empezando con el capítulo 13, libro de los jueces, versículo 2. Y había un hombre de Zorra, de Zorra, de la tribu de Tan, el cual se llamaba Manoaj, Manoaj. La misma palabra que raíz para el decir, he aquí, te nacerá un hijo. Varón de, varón de, no dice varón de Manoaj, pero la palabra es el lugar de Manoaj, es, es un varón de Menuja. Raíz de Menuja es Manoaj. Llamaba Manoaj. Descanso, reposo. Y su mujer era estéril, que nunca había parido. Aquí vemos la semejanza. Manoaj, Manoaj, el encontrar descanso para la mujer. El arca se dice en el Kebran Ekesh, que es tipo María o el tabernáculo. Guardando dentro de ella, las tablas de los mandamientos, o de hecho, él quien es la manifestación de las tablas. Incluso Etiopía es el tabernáculo que guardó oculto a ese hijo, que se nos es entregado, sobre quien el gobierno es puesto sobre los hombros, sobre Shechem. Cargando el peso del gobierno sobre él, como rey de reyes de Etiopía. Incluso hemos expresado que la creación empieza en el aspecto femenino, en recibir su palabra. Y uno recibe la memoria, el sacar la información que él implanta a nosotros. No importa si uno nace varón o uno nace hembra. La cosa es que empieza la vida en el sentido femenino. No es hasta lo sabe cuántos días que se distingue si va a ser hombre o mujer. Pero eso ya es después. De la misma forma, al crecer, el crecimiento, uno tiene que primero recibir en el sentido femenino. Para que uno crezca en su crecimiento, en su vida. Uno tiene que recibir una experiencia, una enseñanza, un consejo. Eso no importa, pero el recibir es ese aspecto femenino. Y en esto empieza la creación. Continuando dice. Que nunca había parido. A esa mujer apareció el ángel de Jehová y díjole. Tomen cuidado como se le apareció a la mujer. Y he aquí que tú eres estéril y no has parido. Más concebirás y parirás un hijo. Entonces empezamos a ver la semejanza de María. La Virgen María. Esto no debe de ser ningún secreto. O sea, si nosotros podemos leerlo con claridad. ¿Por qué los sacerdotes no podían verlo? ¿Por qué no podían recibir lo que está señalado desde un tiempo muy temprano a lo que había de esperarse? Y de la forma de lo que iba a suceder. Dice. Más concebirás y parirás un hijo. Ahora pues mira que ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. Porque tú te harás embarazada y parirás un hijo, un hijo. Y no subirá navajas sobre su cabeza. Porque aquel niño será Nazareo, a Dios, desde el vientre. Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. O sea, tanto que decir, te embarazas, te embarazas, ¿cómo se dice? Embarazada, eh, eh, harás embarazada, te harás embarazada. Y partirás, parirás un hijo. No comas cosa inmunda. La palabra es lo que comemos. No comas de la vanidad que el mundo en mayor parte comunica. Debemos comer animales limpios. Es decir, la pezuña partida y la comida, ¿cómo se dice? Rumia, o sea, rumia, rumia, no sé cómo se dice, rumiar la comida. Vomitarla y masticarla de nuevo, regresarla. Y hacer el proceso vez tras vez, tras vez, tras vez. Y partir correctamente el camino. O sea, partir la pezuña. Dividir correctamente y estar pasando la comida y revolviéndola y regresándola para que comamos cosa limpia. Porque tú te harás embarazada y parirás un hijo. Y no subirá navaja. No cortarás la naturaleza de lo que se está manifestando. Y como crezca, así va a crecer. Cosa distinta de Samson a otros nazareos es que él, por señal, es del vientre nazareo. La cosa que es única del voto del nazareo es que expresa la voluntad de Jehová, nuestro Dios. En que el voto del nazareo es completamente independiente a la voluntad del tipo que quiera ser excelente, extraordinario. Que quiera ser fantástico, que quiera ser superior a sus compañeros en Israel. Tomando él por sí mismo una responsabilidad la cual no es requerida de él. No es ni tanto el voto que uno tome. Es el corazón y el intento y la buena voluntad, la propia voluntad de querer allegarse a Jehová más todavía. Eso es lo que hace la diferencia del voto del nazareo y eso es lo que lo hace tan especial. Que es una persona que dice, no, yo por mí mismo, yo voy a hacer esto porque quiero allegarme a Jehová, mi Dios. Cosa completamente distinta a lo opuesto que podemos decir, no, pues porque el mandamiento dice, pues tenemos que guardar Shabbat. Qué desafortunado, qué aburrido. Pero pues ni modo, así es la religión. Es muy diferente. Y entonces el voto del nazareo expresa algo que es completamente distinto al recibir la ley, no más por ley. Recordemos la situación en donde un esposo llega después del empleo, del trabajo y no hay nada que comer. Bueno, otro día, lo mismo, otro día, hasta el día que el esposo decide hablar. Bueno, pues he estado trabajando duro y pues, ¿qué pasa? ¿Por qué nunca llego y hay algo de comer y me tengo que preparar algo? Bueno, pues nunca dijiste nada. Entonces este tipo de actitud no es recomendable en el sentido de que te casaste con alguien no más por qué. No hay crecimiento natural, no hay nada que nazca de tu cabeza libre de compromiso, libre de ser dirigido o manipulado por herramienta física, es decir, peinarse, embellecer, ¿cómo se dice? Hacer más bello el aspecto físico y me refiero al comportamiento de uno hacia el otro. Al contrario, o sea, ¿qué debemos de suponer? Que es todo lo que tú digas voy a hacer y si no me lo dices no me importa porque no me importas. Es decir, tú nunca me dijiste que querías que te hiciera algo de comer cuando salieras de trabajar. Pues no es necesario porque cuando se presta la oportunidad, porque tampoco es decir que es de ley todos los días, a veces no se puede, pero pues mientras sea de buena voluntad, mientras sea algo que nace naturalmente del corazón y que sea una representación de la unión, de que está enredado con lo que está creciendo. Es decir, está seguro uno, está enredado, está esforzado, está confiado, confiado, está casado con lo que uno hace, entregado al 100% con la manifestación de su conducta. Es decir, no, te hice esto porque sabía que ibas a venir cansado y pues pensé mucho en ti y sé que esto es tu platillo favorito. Que es muy diferente a, ah, querías que te hiciera algo, pues no dijiste nada, ¿qué quieres que te haga? Pero si uno no dice nada, pues no se le va a hacer nada al compañero. No expresa eso, el sentimiento del amor, al menos no en el sentido de gran profundidad. Al menos es el ejemplo que podríamos utilizar, lo hemos utilizado en tiempos anteriores. Quien pueda recibir, pues que reciba. ¿Cuánto tiempo llevamos? A ver, tenemos unos minutos más. Y la mujer vino y contó a su marido diciendo, igual que María, bueno, no, disculpen, no sé si María le fue a contó, obviamente le tuvo que haber dicho algo, pero un varón de Dios, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, terrible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Hay algo aquí, su nombre, pero vamos a continuar. Y dijo, he aquí que tú concebirás y parirás un hijo, por tanto, ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño desde el vientre será nazareo a Dios, hasta el día de su muerte. Ahora, pónganse a pensar, tenemos como tres minutos, o dos minutos. Si estás tú, un hombre, haciendo lo que estés haciendo, llega tu mujer y te dice, eh, vino un varón, disculpen, vino un varón de Dios. Dios, ¿verdad? O sea, nuestra mente pervertida, dañada psicológicamente, espiritualmente, en la profundidad del alma, ya está, lo más probable es que ya estamos contemplando la manera de asesinarla. Un varón de Dios, qué casualidad, de Dios el varón, ¿verdad? Y te dijo que vas a estar embarazada y el niño va a ser, o sea, esto realmente pone a prueba nuestra conciencia y nuestra inocencia y nuestra habilidad de juzgar justo juicio y detenernos de matar a la pareja sin haber necesidad de hacerlo. Vamos a pausar por el momento, porque pues se va a apagar este aparato y pues esperemos continuar con una segunda parte en relación a esta presentación. Shalom. Shalom. Shalom.